Al acercarse a la fiesta patronal de Ojo de Agua de Solano, en el municipio de Ciudad Fernández, el inspector de giros mercantiles, Félix Torres Tobar, dijo que estarán al pendiente de que en estas fiestas no se venda cerveza a menores de edad. Sí, mira, los recorridos se siguen haciendo, como los operativos, se van a seguir realizando en las fiestas patronales que se avecinan, como la más próxima que tenemos ahorita es la de Ojo de Agua de Solano, y bueno, vamos a estar haciendo recorridos operativos para estos lugares, sobre todo en las tiendas con venta de cerveza, y en la misma fiesta también para verificar que se tengan los permisos correspondientes, así como evitar la venta a menores de edad, ya que de repente es muy dado que en estas fiestas veamos a menores comprando, si se encuentra una persona vendiéndole a menores, bueno, se le sancionará de acuerdo a la falta que cometa. Es difícil, pues los adultos compran la cerveza y se la ofrecen a los menores de edad. Sí, mira, desafortunadamente muchas veces los que lo compran no es en sí el menor, sino algún amigo que sea mayor de edad, algunos familiares, en algunas ocasiones hasta los mismos papás los compran y se los dan a los menores, por ahí también nos estamos apoyando con el Departamento de Seguridad Pública Municipal, para que ellos nos apoyen en esta área, y bueno, si se sorprende alguien, como te comento, vendiendo este tipo de bebidas a menores, pues se les sancionará conforme al reglamento. En lo que va de la administración, no se ha sancionado a ningún establecimiento por el motivo de vender cerveza a menores de edad. Al momento no, son alguna ocasión cegado, pero se evitó la venta, pero al momento no se ha detectado ninguna venta a menores en los recorridos que hemos hecho operativos, no se ha tenido que sancionar a nadie por este motivo.